Música Y bueno mi gente hermosa, el día de hoy vamos al río, rumbo a cuadrilla nueva pero un poquito más arriba Vamos al terreno de Dalila, allá donde fuimos a los elotes la otra vez para hacer chepos Nos invitó Dalila ahí a su terreno porque su terreno abarca lo que es el río Entonces hizo una playita y nos invitó de que fuéramos Ajá, este sábado de Gloria, allá al río a bañar Hola mi gente hermosa Está bien bonito aquí para bañar Ajá, está bien bonito Maki Y acá va mi ma y Dani y Pepe y todos vamos aquí y vamos a hacer un picnic allá Y está bien hermoso el canal, que creen que está lleno de agua y bien limpia Está bien bonito, pues vamos a divertirnos un rato Acompáñenos mi gente hermosa Vean que bonito está el agua del canal Bien limpia y está lleno Amá, ahí van a sembrar algo, mira Ahí tienen un pachol de algo, ¿qué será? No son limones Son arbolitos como de sombra a lo mejor Miren cuánta agua tiene el canal Hermosa el agua Ahí está la piedra de Angapar, miren Quiero ir una vez a la piedra Tenemos bien cerquita la piedra de Angapar, miren Y acá va el canalito Están pinzanes aquí, miren Aquí hay pinzanes Los podemos cortar aquí con la mano, están bien bajitos A ver si están dulces No, no están amargos No sé Están cortos y cortos No sé si están dulces Le digo a mi mamá que está bien bonita el agua del canal Sí, está bien bonita Está bien limpia Sí, está limpia y bastante Y trae bastante agua, sí Es lo que le estaba comentando Está muy bonito Bueno, aquí nos paramos un momento para esperar a José Porque allá viene José atrás con Dalila y toda su familia Y aquí lo estamos esperando Ya llegamos Ya llegamos aquí al río, miren Está bonito el río ahí abajo, mira Ahí andan pescando, mira Ya llegamos Aquí andamos todos Sí, está bien bonita el agua, está bien limpia Miren qué bonita está el agua Ya que me manda los videos, please Sí Aquí nos vinimos Le doy silla para allá Nos vinimos Ahí le doy silla Por ahí se pone a bajar fácil Sí Miren a José José lo que vino a bañarse Y yo otro otra cosa A mirar pie Al Dani le gusta bañarse en el río, miren Y es que está bajito, ¿verdad? Para bañarse está bien Está hondo allá Allá está hondísimo Allá para los adultos Aquí pueden andar los niños todos Pero allá no, allí sí está peligroso Allá sí está hondo Sí, allá sí está hondo Y lo bueno es que ya está sombrita ahí, mira Para estar en el agua ¿Tú no te vas a matar, papita? ¿Ya de una vez? Pues va, di una vez a la que te traje Pero solo si después me puedo volver a meter Cancún y qué Cancún Aquí en el río Está bien hermoso aquí, miren Bonito el lugar Hermoso Miren, allá hay más personitas bañándose Les digo que el día de hoy baja mucha gente al río Miren, para allá, por allá se ve Hay bastante gente allá bañándose en el río ¿Verdad? Es bien bonito Sí ¿En dónde anda Dani? Se fue a sentar ahí en el tronco el Dani ¡Saluda, Dani! ¡Dani! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡No importa! ¡Ay! ¿Tienes que comer, digo? No No, está hondo para allá Sí Sí, aquí está bonito, está bajito ¡Cuándo los canutos, miren! Bueno, para pescar Dos pescaditos se sacó, miren Para el caldo Si, va doradito su caldito Está Don Juan Este de aquí ¡Ajá! ¡Kiringukua! ¡Ala, Chey! ¡Kirikukua! ¡Kirikukua! Ya me dice ¡Vámonos una copa! ¿Eh? No vienen tortillas ¿No hay tortillas? No Quisiera flotar Estoy improvisando, miren También el jabón Deja buscar A donde te grabes Ahí en la sombría A ver 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 Aquí hay harta alumbre Se me hizo una alumbrada Y aquí hay tis tamales ¿Tapé? Sí Aquí hay tis tamales ¿Tapé? ¿Tapé? Aquí la tengo impregustando Con un fogón, miren Lo acabo de hacer Preparando una rica carne asada Así ¿No te pasan los videos? ¿Ya ahora sí? ¿Ya la echamos, no? ¿O la la damos? Todo bien ¿Aquí? ¿No la vas a sacar ahí? ¿Está ahí saliendo? Ahora pues así Ya hay que echarle La carne Mira que ya no está ganando ¿O le puedes echar agua a la lilla Para que se enfríe? ¿No? Al comal Sáquenlo poquito Para yo echarle agua Para que luego se enfríe ¿Sí? Ajá Le va a estar cabrón Para que se vuelva a salir No, ya Ya hay que echarle Sí, ya Ya No, ya No, ya No, ya No, ya Traje cuchara grande Si me pese le echó ¿Quieres para...? Ahí está la cuchara ya Ahí ¿Pero sí? ¿Entonces que a veces ya le he hecho aceite? ¿Este hace la cuchara? ¿Para qué? ¿Para dorar? ¿Cómo vamos a dorar? Ya Ya ¿Vas a preparar? Mira, la carne y chula Está quedando mi carnita, mira Aquí improvisé mi jogón Y la verdad es que quedó bien, eh Alumbró un buen Y la carne ya está cogiendo, miren ¿No? Ahí ¿Te está cayendo un pedazo de carne? No, ahorita lo metemos Y aquí estamos Aquí andamos de un día de... Un día en el río Ya José ya se bañó Mami ¿Me puedo comer? Pepe está calentando Aquí unos tamales, miren Que se trajo Y si me entra la llamada Allá el teléfono está bien Allá en el teléfono Aquí José moviéndole a la carne A la cazuela Apisándole al jogón Aquí acomodando la camarita Ya está dorando, ¿verdad? Ya, corazón ¿Quieren tortillas hechas a mano O quieren calentada? La hechas a mano ¿Dónde? La traigo yo este ¿Esta es la mano? ¿Dónde la vas a calentar? ¿Dónde vas a ponerla? Ahí puedes Quería lavar el cartel Ahorita que... Mira, este No, 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 no Así lo pusiste suyo, mami Este... Se le mandí una piedra yo Yo le puse aquí una piedra Así para hacer Para recargarla Aquí estamos en el río Mi mamá bañándose allá Con peto en el río ¿En el que te aconete? Ay, 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 ya se... Ah, no, con Dani Se anda bañando mi mamá Ya se acabonaron y ya Ahí hay dos pescados Para asarlo Lo sacó don Juan Le puse un poquito más de este El guionito El pelot Digo, este Lo sacó se acopó mucho El guionito Le digo a Martelina Que está bonito Que todo lo que tiene Que no importa Se da lo que tiene Aquí ya quedando Nuestra carnita Miren Qué rica Este va a ser mi plato Mira, nada más vean Qué delicia De carne Téntate 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 ¿Qué tal? Bien Está bien rico ¿Está bien rico? Ajá Aquí utilizando mi vajilla Que me mandó Este perrijón Miren Berrijón Nos mandó esta vajillita Y ya la estamos utilizando Aquí en este día de campo En el río Mira, diga Tepe, enséñale Dalila Dale un pedacito de carne Dale ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cuál? Este es dos Mira Miren Qué rica De carne Téntate No les traje el limón Me saltó el limón Sí Si tú haces el producto ¿Por qué se te manda ahí? Sí Sí Ahí no están los que te manda Abajo de los palitos Ya están viejos ¿Quieren agua? Yo creo No, venga La agua Échame ver No, no Vienen bajando Mira Y bueno Aquí estamos haciendo Unas ricas tortillas Miren Aquí nuestro Jogón improvisado Haciendo unas ricas tortillas Bien buenas ¿Verdad Dalila? Que están mejor las tortillas Así que calentadas Ahí va Bien ricas Y ahora con el sazón de rack Quieras Ahí hay pollitos también Si quieren Aquí hay otra tortilla ¿Quién quiere tortilla? A ver A ver A ver A ver Si me va A ver ¿Quién quiere tortilla? A ver ¿Quién quiere una tortilla? Amá ¿Quién quiere una tortillita? Echa mano ¿Quién quiere otra tortilla? Sí A ver Yo sí Este es vía de campo Improvisando Con braza Aquí disfrutando un rico pollito Miren Unas tortillas hechas a mano Me puse a hacer tortillas Ahí en un comal improvisado Un Jogón que hice improvisado Está bien rico Y lo estamos disfrutando mucho Estar aquí a la orilla del río Aquí tenemos al río en frente Ahí anda Pepe bañándose Hola Todo muy bonito por acá Mi gente hermosa Y los saludamos desde aquí Desde el río de Kutzamala Aquí está Dirección de cuadrilla nueva Así que por aquí andamos Miren Disfrutando Un Un sábado de gloria Y Pepe disfrutando Miren Ahí en el río Jugando con ese tronco Vean Lo voy a esquivar Acabé de comer Comí bien rico Gracias a Dios Unos Un Yo comí pollito Con papas Y unas tortillitas Hechas a mano Que improvisé Ahí un jugoncito Me puse a echar tortilla Y acá está Dalila comiendo ¿Tú qué comes Dalila? Estamos comiendo chorizo Con unas tortillas Que ahora aquí Hechas a mano En mi lugar llamado Kutzamala Acá está mi mamá Miren Disfrutando de aquí Del río Esa es su mami De Dalila Miren Doña Chelita Miren Su mamá De Dalila Ahí está Alexander Y acá está Dari Miren Hola Ahí les recomendamos La estética de Dari Estética Unicet Muy Daz Ahí los esperamos Ahí los esperamos Cualquier cosa Que quieran Hacerse Ahí con este Dari Miren Y ahí está Moy Su niño Muy bueno todo Riquísimo Todo Miren Tengo un nuevo palo Llamar a Monobio Dani miren Acuéstate Ahí en el costal Ya comió Comió bien rico El Dani Y ya acabamos Miren Ya dejamos Nuestro tiradero Aquí Ya nos Llenamos Todo Nos fuimos A sentar Allá A ver el río Miren Aquí todavía Sobró comida Vean Gracias a Dios Carnitas Salchiches Y de todo Vean Voy a probar Esta carnita Yo traje unos frijolitos Bien ricos Y todavía Nos sobró masa Miren Aquí está Mi jogón Ya ves Tu mami Está risa y risa Yo creo que Sí Amá Si tienes burro Si tienes burro ¿Verdad Dalila? Si tienes burro Le digo Es que aquí Tiene un burro Dalila Miren Tiene caballos Y todo Aquí está el burrito Es burrita Ah burrita Ah burrita El burrito Miren Saca No cae No cae Nada No cae No cae En la piel En la piel Están teniendo Esa Tiene burro Miren, desde aquí podemos ver el cerro del Chapul, el que les grabo de allá de mi ranchito, vean. Por allá anda José mojarriendo, se puso a mojarriar, a tirar anzuelo, ¿verdad, Dalila? Le dio este don Juan, ¿verdad? Aquí los burritos, miren. Ay, está hermoso, ese burrito, está hermoso. Y ese también. Ese es gris, vean, qué bonito gris. Y aquel es como rojito, igual que el caballo. Ese caballito está bonito. Pero el caballito se cotizó, miren. Se volteó y ya no quiso que lo grabara. Ay, ¿qué es esto? Lo agarré y lo sentí muy chistoso. Es una hamburguesa. Dejo, mami. Mami. Ay, no, mamá. A ver. A ver. Quiero verlo, quiero verlo. Déjame verlo. Este es pescado a saco, le dicen, ¿verdad? Sí. Ah, yo lo conozco. ¿Verdad? 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 Te presento a mis tres amigos. A ver, agarra. A ver, agarra. Roncachos y mondongos. Hola. Espérame. Vieron que está bien bonito aquí porque no está lo de eso. Oye, dale. Está, hay mucha piedra. Aquí todavía hay luz. Ma, ¿quiere que le ayudes a llegar hasta allá? Sí. Ma, pues, la lluvia. ¿No? Roncachos te va a ayudar. Ahí está José pescando, miren. Claro. Bye, bye. Ya tiene un buen derroto José ahí pescando. A ver cuántos pescados saca. Miren, miren, mi gente hermosa. Estamos divirtiendo con un tronco. Aquí en el río. Se anda divirtiendo Pepito con ese tronco, miren. Hola. Daphne es la hija de Darinka, miren. Nieta de Dalila. Hay muchísimas personas allá bañándose. Hola. Miren, mi gente hermosa, cómo se hace con contacto. Ahí voy. Miren. ¿Puedo nadar con él? Sí. Te sirve para nadar. También sirve para hacer castillos de arena. Y también tengo un palo para por si se me va. Es broma. Tú eras un palo especial. Y está bien bonita esta playita aquí. J-O-P. Ahí está la miña. Hola. Ahí les hace Dalila como un bajadero a los caballos y burros para que bajen a tomar agua. aquí el burrito va revolcándose en la tierra mire así se bañan ahí al final del río ahí anda dalila limpiando el río mire está haciendo que el lirio del del río siga su recorrido que te vayas a desatorar dalila vete a desatorar aquel que se te atoró aquí y se quería decir hasta laza de que ir al rato dani también ya tenía listo el traje mira donde anda donde anda Dalila miren tiene harta pila mira estoy parado ahí está Don Juan pescando miren corriente no me lleve ¿Está bien rica el agua? Sí, muy bebida. ¿No tienen hueso, espinas? Sí, pero no sé cómo los abren, de lobo nada más. Ah, ya. Están riquisísimos. ¿Sí? El pez sapo. Dice Dalila que ella ya lo ha comido. Oh, ya. Dani disfrutando del río aquí. Está bien buena el agua, ¿verdad? Está bonito aquí. Sí. Sí, está bien bonito. Como el pez. ¿Te acuerdas de aquí? Que cuando va la pepe no se quiere salir. Ajá. Pero pues ya se picó a mojarria. Bueno, ya me eché un rico baño aquí en el río. La verdad está bien rica el agua. Muy fresca que está ahorita el agua con este calorcito. Te cae bien rico un bañito ahí en el río. Ok. Y aquí andamos disfrutando un ratito aquí en familia. ¿Puede salir del tapiz? ¿Puede salir del tapiz? Aquí en el... Ajá. Aquí en el río. Me puse a hacer tortillas. Me hice un jogón ahí provisional. Dore mi carne. Me calenté mi pollo. Comimos bien rico, gracias a Dios. Todos querían tortillitas hechas a mano. No me traje ni compresa ni tortillera. Así las hice. Y la verdad es que así quedaron bien ricas. Tortillas calentitas, ¿verdad, mamá? Se comen más. Mejor, ¿verdad? Estaban bien buenas. Eran como memelitas. Dije, era mi hermana Rosa. Como memelitas. Ajá. Y comimos bien rico, gracias a Dios. Y pues ya casi nos vamos. Ya en un ratito más nos vamos. Ya se nos hizo tardecita. Creo que ya son las cinco o seis, mamá. ¿Las cuatro? Es temprano todavía. Ya mi mamá se echó su baño. Dani ya se echó su baño también. Yo ya me eché mi baño. Pepe no se quiere salir del agua. Aquí en la playita. Ya nos vamos, mi gente hermosa. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí a dar un paseíto aquí en el río. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el siguiente videíto. Por favor, no olviden darle like, suscribirse, comentar. Y muchas gracias por su apoyo. Y pues bueno, nos vemos, mi gente hermosa. Gracias. Ahí está Dani, mi mamá. Adiós. 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 Ya quedé bien mojado. Y pues ya nos vamos, mi gente hermosa. Gracias por acompañarnos. Adiós. 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 Todo delicioso. Ya como están los mangos, mire. Bien, bien, no había visto. Bien bonito ya los mangos. ¡Hola, viene! Mira, aquí se tienen bombitas. Mira, aquí se tienen bombas.